Lady Camargo con su nueva canción. No tengo mucho para darte, solo el amor. Que inventaron nuestras mentes, prevalece en mí. Iré a buscarte, 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 iré a buscarte. ¿Te gustó? Esa es Lady Camargo, cariño, tu amigo Lady, cantando esa canción. ¿No es genial? ¿Te gustó? ¿Te cayó de la cama, mami? ¿Qué te pasó? Se pegó un caído de la cama antes de salir. Estaba en la cama para ahora, recién salí de la ducha. No sé qué pasó, qué pasó, mami. Cuenta, Josemaría. ¿Qué te fue? Te caíste de la cama de la cama, ¿verdad, mami? Sí, le duele el cuello después de la caída. Cuéntate, Josemaría, ¿dónde te duele? Muestra, ¿dónde? Ahí, ahí, en el hombre, ¿verdad, mami? Ahí, sí. Ay, 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 ay. Sano, sano, sano. La mamá me regaño feo, mi papi me dio un dulce. ¿Cierto, mami? El remedio. Y no queremos regaño aquí, váyase, váyase. Déjame que lo pechiche. ¿Quieres otro? ¿Tú quieres otro, sweetie? Sí. ¿Podemos dar uno a Josemaría, tal vez que él le gusta también? Vamos a ofrecer uno, listo.